Hola chicas como están bienvenidos y bienvenida una vez más a mi canal yo les traigo un video quizá me verán con esta ropa en varios videos pero estoy aprovechando que mi esposo está aquí para grabarle algunos videos entonces chicas sin más vamos a comenzar con este video Y hoy les traigo lo que es, lo que me trajo la bolsita de Itzy de este me que por cierto será mi última bolsita No voy a seguir o no voy a continuar con la suscripción de Itzy, no es porque no sea una buena suscripción sino que siento que ya no necesito probar tantas muestras Creo que ya me he cansado ya, creo que esta suscripción es para una persona que esté comenzando ya al maquillaje Tengo mucha en esta parte de aquí, eso está lleno de muestras que se la mando a mi hermana porque a veces me mandan producto muy seguido o el mismo producto Decirle que no es porque está una bolsita mala pero este momento mío llegó hasta aquí con la bolsita de Itzy No digo que no la va a renovar algún día pero por ahora no está en mi pensar Así entonces chicas vamos a ver lo que nos trae la bolsita de Itzy Pero antes quiero decirte que si no estás suscrita a mi canal pues te invito para que te suscribas También recuerda que te doy también los links de mis redes sociales y también de la bolsita de Itzy Por si quiera ya está conectada conmigo y si quieres algo un poquito más de Itzy pues ahí te dejo todos los datos en la cajita de información Entonces abriendo la bolsita es una bolsita así como puedes ver es un buen tamaño Siento que sí porque mire tiene como una, mire mi mano no es tan pequeña pero tampoco es grande Pero creo que es una bolsita de un buen tamaño Me gusta el color así como blanco y negro aunque creo que trae unos colores para ponerle color que tú quieras Y lo que me gusta de esta bolsita que este mes de marzo es el mes de la mujer Y lo que hicieron fue que pusieron muchas mujeres como pueden ver ahí esto está completo de mujeres Así que mujeres ya que ustedes saben somos poderosas así que vamos a verlos en otra bolsita en la parte de adentro Aquí también dice que es la melución Itzy de marzo de 2018 Y dice que como creatividad así o creativo así que tiene unos colores muy bonitos Y me gusta también esta tarjetita porque es diferente pero con unos colores muy bonitos Y lo primero que puedo ver es esto de la marca Circle Glow Duo Que es un duo Y sí me gusta el iluminador está como cremosito está bien bueno Y esto también está como si fuera una crema con mucho destello Déjame limpiarme los teos porque me lo ensucié Vamos a pasar a la siguiente cosa que como creo que por aquí está Así que vienen estas dos mascarillas que me gusta que me encanta que me mande mascarilla Porque eso si lo utilizo Y esta dice que me imagino que para la noche si dice good night Así que para la noche Y dice que te la deje unos 15-20 minutos Así que si me gusta esta mascarilla si me gusta porque me encanta la mascarilla Así que le vino a mover la cara Que viene también como lo estaba diciendo Vienen lo que es los colores que viene la parte de adentro Y por ejemplo tu puedes ponerle los colores que tu quieras Vamos a ver que tal verde Pero vamos a ponerlo diría yo Aquí Y estoy segura que esto me va a dar mucho con Aiden Porque a Aiden le encantan estos creyones de colores Así que miren que bonito se vea que le puse de colorizado Y también lo que es, hay pero miren esto Pero miren que miniatura Si ustedes, miren es un dedo mio mire Y miren Y como les estaba diciendo que mi esposo y hijo me interrumpieron Así que este es un lápiz Que como les dije es super chiquito Dios mio de verdad No se como mandan eso tan chiquito Si funciona pero esta muy chiquito Así que este es un eyeliner como pueden ver O como pueden ver y miren Y es lo único que trae Y no sube mas Es lo único que trae Así que lo que puedo ver es que si tiene una buena pigmentación También otra lo que es esto Que miren esto a mi no me gusta para nada Porque Porque yo no tengo una paleta magnética para ponerlo O una bald Así que esto a mi no me gusta De verdad de verdad no me gusta Es un color precioso Como pueden ver miren Es un color bello No lo voy a hacer un swatch Porque también se lo regalo a alguien Que lo utilice Porque de verdad yo no lo utilizo Así que estoy de acuerdo con mi amiguita A Darlene Hernández Que si le doy un video Y dice que ya tampoco le gusta Pues a mi tampoco me gusta No se lo regalo a alguien Que le de uso Así que vamos a ver Es de la marca de bebé Kikari Y esto es una miniatura también Que es un bálsamo de coco Así que vamos a ver que tal Porque si me gusta Esto yo lo utilizo Esto si yo lo utilizaría mucho Porque a mi se me desecan mucho Lo que es los labios En esta temporada Así como De frío Pero ahora pues ya viene primavera Y pues estamos bien Así que si siento que está como bien Bien fuerte para los labios Así que si Esto aunque sea chiquito No me desagrada mucho Porque lo utilizo mucho Pero El lápiz No me agrada Entonces chicas Esto es todo lo que me trajo La bolsita de Itzy Este mes siento que lo único bueno Que me trajo fue esto Y la Mascarilla Que siento que si Me van a funcionar muy bien Porque me gusta mucho Y probarla así de noche Cuando me lavo el rostro Y ponérmela así Chicas eso fue todo lo que me trajo Recuerda que también Itzy es una suscripción Que te quitan 10 dólares mensuales Ahí está incluido El envío de los taxis Está todo Pero yo siento que para mi Ya no lo es Así que no siento que me funcione Así que hoy Será mi última bolsita Que verán en mi canal Por el momento No sé si lo haga Pero este es mi última venta Entonces chicas Esto es todo por el video Espero que les haya gustado No olvides suscribirte Si es tu primera vez Y te dejo los links de mis redes sociales Pues si quieres seguirme por allá Y estén un poquito más conectadas Entonces chicas Sin más Pues terminamos con este video Así que ¡Suscríbete!